Algunas personas me han comentado a través de los comentarios en redes sociales, a través de correo electrónico que les interesa realizar el seminario de inversión en valor o de value investing, pero que al revisar el contenido lo encuentran demasiado complejo y dudan acerca primero de que puedan comprender lo que allí se va a explicar y segundo de que esto lo puedan aplicar de manera práctica en su operativa y en la toma de decisiones. En ese sentido, dos comentarios. El primero de ellos, como profesor, y a mí me encanta ser profesor, siempre me esmero por explicar cualquier tema, por más complejo o sofisticado que este sea, siempre me esmero, siempre hago muchísimo énfasis en lograr que esta explicación contenga la mayor pedagogía posible y explicarlo de manera sencilla. Aunque aparentemente el entrenamiento de inversión en valor podría, para las personas que no son financieras o que nunca se han movido en atmósferas de finanzas y que por lo tanto muchos términos les parecerán raros o totalmente desconocidos, aunque aparentemente esto podría parecer demasiado complejo, la realidad es que es un tipo de complejidad que es absolutamente necesaria. Piensa en lo siguiente, seguramente a muchos de ustedes cuando eran pequeños no les gustaban las matemáticas. Imaginen cómo serían sus vidas si a raíz de que en principio no les gustaban las matemáticas, ustedes hubiesen decidido no aprender matemáticas y no supieran sumar, restar, dividir, multiplicar, etc. ¿Cómo serían sus vidas? Cualquiera los podría estafar, ustedes podrían tomar malísimas decisiones cuando fuesen a comprar algo o a vender algo y en términos generales esto tendría un impacto muy negativo en sus vidas. Ocurre lo mismo con este entrenamiento en particular, aunque aparentemente es complejo y se sale de nuestra área de conocimiento, es absolutamente necesario. Primero para aprender a tomar decisiones, segundo para que estas decisiones se basen en la calidad y tercero para que a raíz de tomar decisiones de mayor calidad, podamos encontrar oportunidades que sean ventajosas para nosotros y que por lo tanto aumenten nuestras probabilidades para tener éxito en los mercados financieros. Quítate el miedo. Como profesor yo soy muy bueno. Comenzaremos con lo más básico, explicándolo con plastilina de una manera muy sencilla y en el camino iremos aumentando el nivel, ustedes y nosotros. Iremos aumentando el nivel porque lógicamente lo que queremos es ampliar nuestra zona de conocimiento y que al ampliar estas fronteras del conocimiento nos convirtamos en personas que saben tomar mejores decisiones porque eso es lo que queremos, en personas que somos capaces de identificar buenas oportunidades porque esto es lo que buscamos y en seres humanos que al encontrar esas oportunidades sepamos cómo tomar decisiones en relación a esas oportunidades. Precisamente porque tenemos como una prioridad tomar decisiones basándonos en nuestro criterio y basándonos en el perfil de riesgo que ya conocemos y que es el que nos conviene utilizar al momento de tomar esas decisiones. Quítate el miedo. Atrévete a aprender algo nuevo. Atrévete a aprender algo que será muy valioso para tu vida. Atrévete a ampliar tus fronteras en términos de conocimiento. Atrévete a conocer este mundo nuevo. Este mundo nuevo que implica aprender a invertir en calidad, que implica aprender a comprar esta calidad o a invertir en calidad cuando sus precios nos ofrecen un descuento, que implica conocer cuáles son las variables clave o los criterios clave que debemos aprender a detectar y a leer para entender que eso realmente es una oportunidad. Atrévete a utilizar las herramientas que se requieren para identificar cuál es la evolución de distintos indicadores que nos permitirán llegar a la conclusión de que un valor o una acción o una cotizada verdaderamente es un negocio, un negocio bueno y a partir de allí podamos identificar estas pepitas de oro, podamos identificar valor escondido, podamos valorar, podamos calcular de manera correcta el valor correcto de aquello en lo que queremos invertir y entendemos claramente que en el corto plazo los mercados están valorando de manera equivocada ese valor y allí es donde encontraremos la oportunidad. Atrévete a aprender, aprender nunca ha sido bueno, nunca resta pero siempre suma. Si estás de acuerdo conmigo, si te atreves a aprender y si crees que yo te puedo ayudar en este proceso, aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Revísalo y si esto sigue teniendo sentido para ti, te inscribes, aprovechas la promoción de preventa que en este momento sigue vigente y comenzamos juntos a expandirnos en esta área de conocimiento que a mí personalmente me ha beneficiado económicamente de manera espectacular y que estoy completamente seguro que tú lo podrás integrar fácilmente a tu vida, a tu trabajo y por supuesto a la toma de decisiones en términos de inversiones. Te inscribes y nos vemos en el entrenamiento. Hasta pronto.